Hoy presentamos, durmiendo con el novio tóxico Amor, si se quema la casa me salvas a mi o a tu mamá Roberto duérmase, que fastidio Respondes muy fácil A usted Roberto, a usted Me amarás cuando esté viejo y gordo Me ayudarás a limpiarme y atrás cuando yo no alcance Y si fuera volverías a tener novio No sé, son las 2 de la mañana No me mienta Verónica Pues sí, tendría que rehacer mi vida ¿Con quién? No sé, probablemente ni siquiera lo conozco aún Tú dime Pues no sé, ¿con Antonio? Ok, me caso con Antonio Lo sabía ¿Qué? ¿Le gusta Antonio? Roberto, usted es el que me está obligando a casarme con él Pues no creí que fuera a acceder tan fácil Usted ya va a estar muerto O sea, ¿qué quiere que me muera para poder estar con Antonio? ¿Qué se suerte, Antonio? Ah, perdón, es que estaba practicando para cuando me case con Antonio No puede dejar de pensar en Antonio